Hola, muy buenas, soy Miguel de Mi Juego Bonito y hoy vengo a enseñarte algunos de los nuevos productos disponibles que tenemos esta semana. La primera de las novedades es Banand Beans, un juego a partir de los 5 años y que viene con 40 retos diferentes, clasificados en distintos niveles, desde fácil hasta experto. Con este juego los niños, además de divertirse, aprenderán conceptos matemáticos y físicos. En este juego tendremos que ir colocando, como dice aquí, las judías rojas y tal y como aparece en cada tarjeta iremos usando el resto de judías, que nos va marcando en la parte inferior de la tarjeta, para conseguir que la balanza se quede en equilibrio. Es un juego que se puede hacer de manera individual y también de manera colaborativa, dando lugar a una búsqueda conjunta de soluciones y un entrenamiento ideal para el trabajo en equipo. Cambiamos de juego y cambiamos de género. Y el segundo de los juegos que te traemos hoy es Escape Room, el misterio de la mansión del observatorio. Una aventura de escape para grupos de 3 a 8 investigadores. El objetivo del juego será descubrir el misterio en la mansión del observatorio, encontrando pistas y resolviendo las rompecabezas que nos van presentando antes de que se agote el tiempo. Además, en este juego podréis ir consultando las pistas de manera online, si queréis. El juego, con una duración estimada de unos 90 minutos, está pensado para jugadores a partir de los 10 años. Continuamos con otra novedad dentro del género de Escape. En esta ocasión lo hacemos con el secreto del Dr. Gravely. Una experiencia de escape destinada a jugadores de edad más elevada a partir de los 13 años, donde el objetivo será encontrar el oscuro secreto del retiro del Dr. Gravely, encontrando las pistas y resolviendo los diferentes retos antes de que se agote el tiempo. Como en el juego anterior, podréis encontrar las pistas de manera online. Y si te gustan los escape más complicados, sin duda el secreto del Dr. Gravely no te va a defraudar. La última de las novedades que tenemos esta semana es el juego de Mandala Stones, un juego de TCG Factory. Un juego de estrategia, que es fácil de aprender y en el que tendremos que ir colocando las diferentes piedras sobre el tablero de Mandala. En cada partida se crean espectaculares obras maestras diferentes. Un juego de 2 a 4 jugadores para a partir de los 10 años de edad. Con partidas vienen a durar aproximadamente 30 minutos. Si te gustan o has jugado a juegos como Azul o Oli y te han gustado, seguro que Mandala Stone te va a encantar. Sin más, estas son las novedades que tenía para enseñaros esta semana. Cualquier cosa que tengáis, que queráis preguntarnos sobre estos juegos o otros, pues no tienes más que decirnos. Estaremos encantados de poder ayudarte. Te deseamos un verano lleno de juegos.